Bueno, en esta mañana, en este recorrido nacional, quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de este gran ser humano como lo es el profesor Samuel Vidente. Una persona que se satisface haciendo sonreír a más de un colombiano con su numerología y haciendo felices ganadores en todo lo ancho y largo de nuestro territorio nacional. Siga sus pronósticos, siga sus recomendaciones numerológicas, sus rituales, sus baños de fin de año para que usted se vuelva un feliz ganador y más en esta época tan especial del año y que necesitamos para los regalos, para los estrenes de fin de año. Así que Samuel Vidente es el súper recomendado en la mañana de hoy, domingo.